¿Usted sí tenía un debut? ¿Debutaste en la grande liga? Sí, tuve la oportunidad de debutar en el 2016. ¿Sí? ¿Dos años atrás? Sí. Cuéntenos, pues. Es lo mejor que le puede suceder a un jugador. Me imagino. Es el sueño. Sinceramente, el... Mira, tengo como escalofrío, que eso es increíble. ¿Sí? Mira, tengo como escalofrío, que eso es increíble.